El alcalde Valentín Bueno junto a la concejala de Sanidad Cristina García ha visitado los nuevos espacios habilitados en el centro de salud de Villarrobledo destinados a la base para la uvi móvil y a la unidad de salud bucodental que han sido ampliados y reformados en este centro sanitario. Bueno ha señalado durante la visita que el centro de salud cuenta con necesidades a las que se debe dar respuesta por parte de las administraciones siempre pensando en ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Villarrobledo y comarca que acuden al centro de salud de nuestra localidad. Y sobre todo en Sanidad donde se producen tantas y tantas reivindicaciones y bueno y que yo creo que bueno poco a poco pues hay que ir trabajándolas desde las administraciones. Una buena noticia para Villarrobledo pues bueno que tener infraestructuras buenas e infraestructuras adecuadas a los tiempos y que las cosas bueno pues ese poco a poco al final siempre suman. Para el primer edil la reforma y acondicionamiento de estos dos espacios supone una mejora importante para los profesionales que disponen ahora en el caso de la base de UV móvil de unas dependencias confortables y adecuadas para el desempeño de su labor como también en el caso de la unidad de salud bucodental que se ha modernizado y adaptado a los tiempos todo ello repercutiendo en una mejora de la calidad asistencial. Un espacio para los trabajadores y para todo el servicio en el cual pues bueno pues yo creo que sus condiciones de bueno de trabajo pues se gana mucho y por lo tanto es una es algo para celebrar y como no pues ese centro esa nueva instalación de salud bucodental que también como hemos visto bueno pues está preparada y como nos han dicho los profesionales bueno pues con esa ilusión salgo que colabora en el servicio a los ciudadanos colabora en el servicio que se le da a los trabajadores de la casa lo cual yo creo que también es bueno. El alcalde que se encuentra en comunicación constante con la directora de la gerencia de atención integrada de Villarrobledo Caridad Ballesteros conociendo puntualmente la evolución de la situación sanitaria ha aprovechado para reiterar el agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que trabajan en Villarrobledo por la labor desempeñada durante la pandemia y que siguen al pie del cañón luchando contra el virus en cada ola que llega y también llevando a cabo de manera ejemplar el proceso de vacunación. Y dar las gracias como no pues a todos los implicados a todos los que son los trabajadores de sanidad en Villarrobledo por bueno por ese gran servicio que han hecho y que yo creo que las gentes de Villarrobledo se la han reconocido. Bueno también se ha referido al proyecto del segundo centro de salud de Villarrobledo una reivindicación desde hace años en la ciudad que finalmente ha obtenido el compromiso de la Junta de Comunidades para llevar a cabo este proyecto por lo que Valentín Bueno afirma que se trata de seguir sumando para mejorar la vida de los ciudadanos. El alcalde realizaba esta visita junto a la directora gerente del SESCAM Regina Leal, la delegada provincial de sanidad Blanca Fernández, el gerente de urgencias, emergencias y transporte sanitario Alberto López Ballesteros y la directora de la gerencia de atención integrada de Villarrobledo Caridad Ballesteros. Bueno pues todos conocemos que el proyecto de Villarrobledo de hacer el centro de salud 2 es algo que es una reivindicación también de Villarrobledo y bueno pues también es algo para celebrar que ya haya un compromiso de que es una instalación de que va a ir hacia adelante y que se va a poner en marcha.